Bueno, hola, soy Sergi y antes de empezar con todo esto, quiero decir que este vídeo va dedicado a Amanda Todd, a su familia y a todos aquellos que hayan sufrido bullying alguna vez o incluso estén sufriéndolo actualmente. Un abrazo chicos. Hola, me llamo Elises y tengo 16 años. Me llamo Miguel, tengo 15 años. Me llamo Darío Quinticol, tengo 14 años. Mi nombre es Mario, pero me gustaría que me llaman Educo y tengo 19 años. Hola Sergi, me llamo Lucas y tengo 12 años. Yo me llamo Sergio, tengo 23 años. Hola Sergi, mi nombre es Mara, tengo 12 años. Soy Alex y esta es mi historia, bueno, tengo 15 años. Mi nombre es Aníbal Saez, edad de 12 años. Mi nombre es Víctor y tengo 17 años. Me llamo Víctor y tengo 12 años. Me llamo Valentino y tengo 10 años. Mi nombre es Matías, tengo 29 años. Bueno, pues mi nombre es Diego Sebastián, actualmente cuento con la edad de 15 años de edad. Me llamo Alba, tengo 19 años. Me llamo José y tengo 32 años. Mi nombre es Anel Nelly, actualmente tengo 17 años. Mi historia con el bullying se remonta, vamos, yo nunca he sido una persona que se me ha llevado bien. Es que haya tenido muchos amigos, siempre ha sido un poco asociado. Tuve que repetir aposta para poder librarme de todo. Más o menos tenía unos 8 o 9 años en esa época y la forma que lo sufrí fueron con insultos, fueron con apodos que me llegaron a poner, con agresiones físicas como golpes y inclusive me llegaron a aventar hasta piedras. Todavía sufro de bullying por ser fan de los que a ellos no les gustan. También me molestan de gordo y hasta me agreden. Tengo IVC y retraso maderativo. Mi familia me trata más por culpa de esto y me echan la culpa de la muerte de mi padre. No he tenido amigos casi nunca y sigo sin tenerlos. Lo único que tengo ahora mismo es a mi pareja que está en Sevilla y nada más. En realidad cada vez que yo les mostraba algo favorito, es aprovechaban para poder librarse de mí. Yo estaba la mamá bien y él metida, me pasa la cabeza por la tierra y me dijo todo, la cabeza llena de tierra y todo. Y la sueño jamás le dijo nada. Los motivos, recuerdo. Me gustan los videojuegos, es un friki de mierda. Yo en el secundario sufrí bullying por parte de muchas personas porque me gustaba Sonic. Vos ya saben cómo era la situación de Sonic para esos años. Siempre te cargaban, te decían cosas feas, me insultaban, se burlaban por mis gustos y la verdad que fue un momento muy difícil en mi vida. Mi bullying es más bien que los chicos se meten conmigo. Recuerdo que una vez me rompieron padernos, me rompieron un estuche, libros. También ellos eran personas muy malas. A mí me hacían mucho daño. Recuerdo que me aislaban de la sociedad completamente, o sea, de la comunidad del curso. Tuve depresión, esto fue por dos años y fueron dos años muy apagados para mí. El bullying me lo hacían mis amigos. Bueno, amigos antes eran mis enemigos, ahora son mis amigos, por decirlo así. Me lo hacían cuando yo tenía ocho, nueve años de edad. Empezábamos de jejejajas a darnos golpecitos y tal. Tú por aquí, yo por aquí, tú me das, yo te doy. Cuando de repente, sin querer, le di un bofeto muy fuerte y empezó a llamar a mis amigos, o sea, empezó a llamar a la demás gente. Decirle, vamos a pegar a este porque no sé qué. Total, que vinieron los otros, me acorralaron, me tiraron al suelo, me empezaron a pegar patadas, puñetazos. Tres compañeros que me empezaban a molestar, diciéndome niño rata, porque yo el único juego que tenía para jugar en mis momentos libres era el Minecraft. Y a mí me gustaba, desarrollaba más imaginación en mí. No jodes al Minecraft, anda a comer queso, que qué sé yo, que qué sé cuánto, un montón de palabras que a mí no me gustaban. Me llevaban muchas cosas terribles, como bola de sebo o si no, globo terráqueo, cosa que no me gustaba nada. Y la verdad es que no me gustaría que otras personas pasasen por lo mío o por algo peor. Lo que pasaba es que era con unos compañeros, porque ni siquiera eran amigos, eran compañeros. Yo jugaba, jugábamos escondidas, jugábamos. Y me corrían, me decían, no, ya está, vete, si no estabas jugando juegues. Y era, no es que no tuviera, es que inventaban cosas de la nada. Y eran dos o tres, con tal de sacarme, inventaban cosas raras. Como que, tipo, jugándola escondida, no puedes salir a buscar, por ejemplo. Te decían algo así y era tipo, no, ya no puedes jugar. Creo que el maltrato más grande que sufrí cuando sufrí de bullying fue cuando repetí segundo de primaria. Una de mis excompañeras me hacía bullying y ella tenía un hermano mayor que iba en sexto de primaria. Él, junto a dos de sus amigos, me llevaron al baño de hombres. Por suerte, creo que no sufrí algo horrible. Pero casi estuve cerca de sufrir una violación, se podría decir. Yo, por suerte, salí de ahí llorando. Le conté todo a mis padres, obviamente, y a los maestros, pero no me creyeron. Porque yo sufría de bullying y siempre me metían en problemas, por lo mismo de que escondían mi mochila en el baño de hombres. Y nunca me creyeron. Estos chicos intentaron hacerle lo mismo a otra niña que también sufría de bullying, pero era de otro grupo. Mi caso comienza cuando yo estaba, creo que en cuarto de primaria, cuando mi maestro se cambió a otra escuela. Y pues, obviamente, llegó una nueva maestra, que al principio parecía buena persona, pero esa impresión duró muy, muy poco. Ya que parecía tener algo contra mí y, pues, en menor grado con otros alumnos. No me quería recibir gran parte de los trabajos, aunque estuviera mejor hecho que el de otros alumnos. Mis calificaciones bajaron. Yo, pues, empecé a tener mala fama ante los otros maestros. Ella fomentó la segregación hacia mí con los maestros y los otros alumnos, en pocas palabras. Y a mí, mi profesora, me puso a mí y a mis compañeros en grupos de cuatro. El problema es que a mí me tocó con unos niños que, a partir de que me pusieron a hacer grupo con ellos, me comenzaron a molestar, a insultarme, a decirme que era gordo, que era marrano, que iba a explotar algún día. Yo, cuando entré al colegio, en el 2015, tenía un canal en YouTube y gente se terminó enterando de esto. Y no sé si saben, pero el 2015 fue la época en donde cualquiera se metía con un niño solo por tener un canal en YouTube. Ya saben, la época del niño rata. Y empezaron a molestarme y acosarme por eso y fue bastante desagradable. A veces solo ya ni siquiera es que me decían niño rata, sino que ya me insultaban, se metían con mis familiares, me pegaban. Yo cuando entré como a primero, segundo y secundaria, no recuerdo bien la fecha, yo conseguí con alguien con el que una persona con la palma llevaba yo de una manera muy buena, muy comprensible. Vamos, yo le contaba todo a él y él me contaba todo a mí. Durante una clase de historia me acuerdo que yo me encontraba terriblemente mal, ya que como decía, era muy normal que a cada rato venía la gente del mismo salón a insultarme, a decir un montón de cosas y a prácticamente bajarme en autoestima de una manera súper horrible. Y te hacía sentirte como un plan de ya nada más quiero llegar a mi casa y que se acabe todo esto. ¿Se acuerdan que les dije que este compañero le contaba todo hasta mis fobias con mis gustos? Bueno, pues algo que había ocasionado estas cosas era que el chico, al literalmente aburrirse de mí, decidió ponerse de acuerdo con una ex que literalmente me odiaba. Recuerdo que mientras estaba guardando mi suéter para ya irme a mi casa y ya desquitarme de todos estos estrés que tenía y toda esa frustración que tenía sobre ese día. Me acuerdo perfectamente que cuando busqué mi mochila para ahí meter ya el suéter, habían puesto un animal prácticamente, eso es de ficción, pero que parecen como real. Creo que hasta era desecado el maldito animal. Resulta que este animal yo le tengo fobia. No es una exageración, no es miedo así mucho, mucho, no. Es una literalmente fobia que no puede soportarlo. Me asusté, empecé a llorar así súper fuerte, porque mientras me espantaba y sentía todo horrible, me acuerdo bien que todo el salón se estaba ardiendo de mí. El colegio no hizo nada, respeto. ¿Lo dejó pasar? Fue en mi época en la que yo estaba un poco más rellenito, en la que yo era un gordo, un gordo cachete de empanada, güey. Y bueno, me molestaron por él, eso, por cinco años. Me decían cerdo, gordo. Además también en esa época una vez hasta me empezaron a tirar tomates y no me gustó para nadie. Mi historia de bullying comenzó cuando me molestaban por gustarme Sony. Allí siempre me aseguraban porque yo era muy gordito. Fue una vez que a mí me gustaba una niña. Entonces, de repente, no sé cómo, pero un niño lo supo y le contó a todo el curso. Y yo súper humillado me fui a llorar detrás de la puerta. Cuando tenía 28 años y estaba estudiando en mi ciclo superior, sufrí bullying. Aunque no lo parezca, el bullying puede atacarte a cualquier edad. No fueron solo compañeros, sino también hubo un profesor de por medio. Además de provocarme terror de ir a clases, ser siempre grande de reír de la misma, vivir aterrado al repetir cursos pensando que ese profesor iba a volver, me llegó hasta a joder la relación que tenía en aquel momento. De lo obsesionado que vivía en el tema del bullying y, digamos, del poco apoyo que recibió por parte de mi pareja en aquel momento. A mí me encantan los videojuegos, me encanta el anime, y siempre que había que hacer una redacción sobre quién, una redacción de una historia o lo que sea, o en clase de plástica, dibuja a tal persona, tal cosa y demás, yo en aquel entonces me dio muy fuerte por Super Paper Mario, entonces dibujaba a personas que ellos de ese juego y demás. Y por ser un poco más friki, por ser un poco más diferente, no hacer lo que todo el mundo hace, pues ya ahí los chavales dicen, hostia, este es débil, vamos a reírnos de él, vamos a esconderle la mochila, esconderle los libros, moverle las cosas, ir por ahí diciendo, no, es que este es gay, no, es que este es tonto, no, es que está al igual, no, es que mira lo que dice él de él, que tiene cuatro piernas. ¿Sabes? Pues cosas de críos que ahí es donde reside el problema. Que la gente adulta y los profesores dicen, no, que son cosas de críos, pero no son cosas de críos, son cosas muchísimo más serias. Me dicen, no son, todo, pero todo el mundo. Me dicen, no dicen, no es cura. Me tiene un seco mi personalidad y mi aspecto, y no es muy bonito que se diga. Salía literalmente llorando y pegando voces, portazos, golpes por todos lados. Incluso una vez me metieron una patada en una parte de mi cuerpo donde tenía un pequeño problema que me tenían que operar. Sí, llamaremos a los padres y tal, y es como, no, nunca llegasteis a hablarlo. Se metían conmigo algunas veces, pero nunca me importó demasiado, no le tomaba demasiado en serio. Pero a partir de ese año, sí, se reconoció bastante el tema. Por muchas razones, algunas más personales, otras menos. En parte por mis gustos, porque me gustaban mucho los videojuegos, concretamente me gustaban mucho Pokémon, me gustaban mucho Sonic, también por otros motivos personales que no creo conveniente comentar. Y bueno, la verdad es que lo pasé bastante mal, porque no solo me hacían bullying los compañeros de clase o otros niños del instituto, sino que también me lo hacían los propios profesores. Y eso afecta, afecta mucho. Siempre tengo esa espinita, ese miedo cuando conozco a alguien de me estará hablando bien porque le caigo bien o estará intentando reírse de mí por detrás. Hicieron bullying por el color de piel, porque mi mamá y mi papá son unas de cada palabra. Y entonces, primero son y tercero, la pasé totalmente sola. Cuarto y quinto fueron con dos, tres amigas, las que pasé nada más. Trato de las cosas fue muy peor, pensé que era una rara, a lo que me llamaban subnormal. Bueno, él me hace bullying verbal y comenzó queriendo hacerse el respetado, o sea, quería hacerse respetar cuando vino en el colegio el primer día, buena persona. Después, a lo largo del año, bueno, empezó a joder, dijo cosas de mi familia y bueno, agarré, casi agarro la silla y se la apartó por la cabeza. Sí, soy agresivo, un poquito nada más. Bueno, soy agresivo, sí. Bueno, y todavía no terminó, Dios quiera que repita, porque le está yendo muy mal, y Dios quiera que yo no, que no me vaya mal este último trimestre, como se diga, trimestre. Y bueno, nos vemos allí. He sufrido bullying muy cruel de mis compañeros por general de gustos. No, no he sido, he sido más ignorado de mi curso y siempre he tratado de encajar con con todo mi curso. Nunca he podido entender cómo puedo ser un buen amigo del curso en general, trato de hacerlo algunas veces con gente normal, pero se burlan algunas veces de mis gustos y también de mi estatura. Soy muy pequeño y se burlan de mí por eso. También por gustos como ese video que explicaste tú, de por qué los niños no llaman la atención con Sony. Por eso mismo se burlan de que me gusta dibujar, leer y todo eso. Mi experiencia con el bullying empezó en primaria con mis compañeros con una cosa tan simple como cuatro ojos. Empezó con eso y después evolucionó a que si me gustaba era el niño me gustaba la vida de juego y llevo ya incluso algunas cosas físicas. Básicamente hasta los profesores ya desistieron y me dijeron que porque me portaba bien ya no podía estar con ellos y me tuve de cambiar de bullying. Vale. Sinceramente se ha hecho más largo de lo que esperaba así que wow a más de 15 minutos de introducción. Vale. por esto mismo he dejado de coger vídeos porque sé que muchos me han llegado mientras estaba editando este vídeo por ejemplo pero me he dicho a mí mismo no para porque ya está siendo demasiado largo y bueno en fin quiero que con esto veáis que uno no estáis solos dos muchas veces se necesita ayuda externa para solucionar estos problemas ¿vale? porque no lo he puesto aquí sinceramente porque quiero hacer hincapié en esto hay gente que se ha mudado como este último chico se mudó otros se cambiaron de colegio otros no han sabido salir de ese tipo de abusos otros incluso simplemente pasó el tiempo otros qué sé yo hicieron lo que generalmente se tiene que hacer que es avisar a un adulto o a alguien en quien confíes para pedir ayuda y más o menos la mayoría al menos han sabido salir de este pozo y me alegro por eso y para los que no sinceramente seguid luchando porque yo sé que esto no es fácil y bueno a partir de ahora voy a poner mi storytime como si fuera otro vídeo normal ¿vale? y en fin ha sido un placer hacer esta pequeña colaboración con muchos de vosotros así que bueno dentro vídeo dentro experiencia de bullying bueno lo que acabáis de ver ha sido una especie de mezcla de todas las personas que han mandado un vídeo para explicar su caso de bullying algunos no han podido dar el paso a grabarse con la cara algunos se han tapado la cara otros lo han hecho dibujando y con la voz de fondo bueno al menos creo que en cierto modo les sirve para que saquen eso que llevan dentro porque hay gente que nunca lo ha contado a nadie porque se lo guardan porque creen que es algo que deben llevar dentro y tampoco está bien eso así que antes de nada muchas gracias a los que habéis participado en esto al final tuve que borrar el vídeo porque había un montón de vídeos pero un montón todos los que acabáis de ver y eran algunos más largos otros no vale he tenido que recortar bastante para hacerlo una mezcla que quede bien que quede bonita y que se vea que no es en plan solo de 9 a tal edad no 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 hay gente más adulta que ha vivido esto y que está viviendo esto y también quería mandar un apoyo a las personas que no han salido todavía de esto que no pueden o no saben de qué manera hacerlo hay gente que me ha escrito por correo y ya me lo han dicho no me importa salir en tu vídeo pero creía que era importante decírtelo quería contártelo quería al menos hacerte saber mi situación y ya está sin importar si salía en un vídeo o no y sinceramente los he leído todos todos y la verdad es que duele leer cosas así a veces pienso que el hecho del bullying hay gente que no se lo llega a tomar en serio porque más de una vez me han dicho no es que son cosas de críos sí bueno eso me llegaron a decir a mí y al final acabé con depresión así que no tendáis a ignorar eso vale en fin bueno creo que ya toca después de toda esta introducción hablar sobre mi experiencia con el bullying ya digo que este vídeo va a ser más largo que todos los story games que he hecho hasta ahora así que tomáoslo con calma porque voy a contar bastantes cosas y en fin como si queréis hacer palomitas me da igual todo comenzó en mi época de instituto en el primer año en el que yo repetí si veis la luz titilar de vez en cuando es porque se le está acabando la bombilla y y en fin tengo que ir a cambiarla pero no tengo tiempo ¿vale? bastante que saco ya para grabar esto es decir yo entré en la ESO y repetí y ese curso empezaron los problemas bien yo antes de salir con Miura tenía a otra pareja ¿vale? tenía otra pareja la vamos a llamar Mary mismo bien teníamos la típica relación que empezó a finales de sexto de primaria antes de pasar al instituto íbamos saliendo luego dejándolo luego en fin cosas de prepubestente yo a día de hoy yo a día de hoy aquello no lo cuento como una relación seria como por ejemplo la que tengo ahora creo que eran cosas de la edad y que bueno en ese momento estaban bien pero a día de hoy lo piensas y dices ¿qué estaba haciendo yo? pero bueno y como con las relaciones con todo con todo en fin cuando yo repetí curso el grupo de amigos que me había hecho con esta chica y más gente dentro del instituto de nuestro curso yo me quedé repitiendo y ellos pasaron a segundo ¿vale? entonces pues bueno a pesar de eso yo seguía quedando con esta gente yo vivo al lado de esta chica vivo muy cerca a pocos metros de mi casa y bueno pues siempre cogíamos el autobús juntos para ir a clase ¿vale? era un autobús que era solo un autocar para llevarnos a los que éramos de mi pueblo al pueblo de al lado que era donde estaba el instituto pero nada 10 minutitos de viaje menos pasa que teníamos en ese grupo de amigos una persona en concreto ¿vale? que a día de hoy no sé cómo es no sé cómo será no sé si ha evolucionado espero que sí por el bien de la humanidad pero era como un pequeño monstruito ¿vale? muy mal chaval que al parecer y perdonad la expresión se encoñó con Mary a este chaval lo vamos a llamar Oliver ¿por qué sí? y un día estábamos pues Mary y yo a punto de irnos para el autobús para ir a clase y claro eso es por la mañana es muy temprano entonces oímos que suena el timbre de la portería y era en plan a lo ¿quién pica a las 7 de la mañana tío? y ella coge el telefonillo y es en plan a lo oye que soy Oliver que bajéis que vamos juntos a clase y fue como vale no había pasado nunca por eso en el momento estábamos ella y yo vamos con la cara cuadrada con los días pues uno se fue acostumbrando oye un día sí otro y otro y otro pues dices vale ya sabes que se va a venir seguramente el resto del curso contigo así que no pasa nada Oliver también tenía un amigo al que es como un Oliver 2.0 vale una fotocopia de él lo vamos a llamar Mike era un chico que estaba muy a la sombra de Oliver siempre 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 hacía lo que él quería siempre le seguía a todas partes y creo que eso tampoco es sano pero bueno ya iremos con eso bien pues estos dos chicos empezaron a ponerse bastante pesados conmigo y aprovechaban cualquier situación para meterme mierda bueno el cabecilla era Oliver realmente pero Mike le reía las gracias voy a poneros un ejemplo bastante claro y significativo de esto porque todo fue a más voy a poneros un ejemplo bastante significativo vale en la época del messenger yo hice una apuesta con una amiga en la que si perdíamos no me acuerdo que estábamos apostando pero si perdíamos teníamos que hacer como 10 minutos cambiar el nick que había y pues por lo que esa persona quisiera vale perdí yo bien muchos sabéis que me gusta mucho el cine de los 80 en varias ocasiones bien pues esta no es una excepción la película de gremlins de Spielberg me encantaba la descubrí cerca de esa época en fin a día de hoy pues me sigue gustando vale bien pues mi amiga me dijo en plan vale vas a poner a lo si soy yo el jodido gremlin en tu nick y yo vale y se mantuvo durante 10 minutos a lo que estos dos chicos me abrieron y me dijeron en serio vale yo ya sabía que al día siguiente me iban a torturar con eso lo aprovecharon incluso Mary empezó también a empujar de ese carro a burlarse de mí con respecto a eso me empezaron a llamar como un mote un apodo el jodido gremlin siempre siempre coincidió también que en esa época Mary estaba pasando por problemas alimenticios vale y de alguna forma estos dos chicos consiguieron hacerle creer que era culpa mía que a día de hoy sigo sin entender cómo va a ser eso culpa mía o sea no lo entiendo Mary y yo terminamos rompiendo con el tiempo como era evidente que iba a pasar porque la cosa empezaba a enfriarse y de mala manera porque empezaba a seguir el juego a estos dos quedamos como amigos y en principio todo guay o eso creía yo porque como os digo empezó a subirse al carro de vamos a meternos con Sergi sinceramente esto viniendo de tu exnovia de la que eres amigo muy amigo porque pasó de ser lo que vendría siendo mi mejor amiga ya sabéis que no me gustan las etiquetas pero en esa época sí que la llamaba mejor amiga porque nos veíamos todos los días entonces fue como duele que una persona así de la noche a la mañana empiece a meterse contigo y a machacarte junto a los otros dos que no ayudaban tampoco ahí es donde empezó mi época de bullying vale es como que esto es la introducción y ahora vamos a lo que pasó fingían ser mis amigos pero en realidad no lo eran se pasaban los días haciéndome la puñeta me robaban las llaves de la puerta de mi casa yo tenía broncas con mis padres y al día siguiente me las dejaban en la mochila ay no es que me las he llevado yo sin querer y eran plan aló ¿qué haces tú con mis llaves de casa? o sea ¿qué pensabas? saltaban encima de mí como si fuera un potro de gimnasia me quitaban el ordenador del instituto de mis manos y empezaban a borrarme carpetas por pura diversión se metían conmigo por haber creado un canal de youtube y sí en esa época fue cuando yo empecé a grabar vídeos en youtube incluso una vez decoré mi agenda con imágenes de los gremlins ¿vale? porque ya os lo digo conocí esa película y a mí me encantaba y doy otraba tal película y la agenda del colegio ¿vale? nos dejaban personalizarla más o menos como queríamos no era algo de este diseño y ya no tú podías darle tu toque si querías entonces pues yo la forré como con imágenes impresas y plastificado todo con fotos de la película y en uno de los recreos se dedicaron a arrancar todo todo lo que había hecho creo que lo hice en una noche no sé le puse mucho cariño ¿vale? a esa cosa y en el día siguiente pues que te lo destrocen en tu cara ¿vale? riéndose diciendo anda mira confeti pues la verdad no mola yo como un imbécil pues no le daba tanta importancia a esto porque se supone que eran mis amigos pero no me estaba dando cuenta de que dentro de mí empezaba a haber algo muy malo una de las chicas que conocí cuando repetí curso pues bueno que ya os he dicho más de una vez que soy todavía muy amigo de ella y nos llevamos genial comencé a ir y volver de clase con ella porque empecé a decir no quiero esto voy a intentar alejarme un poco de esta gente porque no no veo algo que me esté gustando pero ellos cada vez iban a más y más cuando yo me intentaba alejar entonces crecía la bola y más y más y ellos no se daban cuenta de que me estaban haciendo daño y no paraban cada vez la cosa iba a peor y ellos no eran conscientes de ello o eso quiero pensar vaya porque como fuera a propósito a mí me parece que es de ser muy mala gente Mary era una persona totalmente distinta a la que yo había conocido es como que Oliver y Mike es como que la habían transformado en una más era Oliver 3.0 se habían vuelto las tres personas igual de tóxicas y sinceramente creedme que ninguna persona querría estar ahí viviendo eso al final un día me siguieron hasta casa insultándome empujándome por la espalda y yo aguanté como siempre volví con esta chica de mi clase hasta dejarla en su portería ya que vivo prácticamente al lado y pues caminé hasta mi casa ellos seguían seguían bueno mi camino que no vivían cerca ¿sabes? en plan bueno Mary te digo aún pero ellos dos no vivían cerca de mi casa solo se dignaban a seguirme para tocarme las narices sin ningún objetivo aparte de ese al final llegué a la portería de mi casa la abrí la cerré de un portazo porque a partir de aquí mi cerebro ya dijo Sergi hasta aquí tío hasta aquí subí a casa me acuerdo que solo estaba mi padre mi madre todavía no había vuelto de trabajar y me acuerdo pues de que llegué a casa tiré la mochila por los suelos me largué a mi cuarto y me encerré obviamente mi padre se acercó a ver qué había pasado y fue en plan no puede más se lo solté todo porque ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando porque como ya os digo yo me lo tragaba todo lo guardaba dentro y me sentía como el culo me acuerdo que lloré un montón esa media hora que estuve contándole a mi padre todo y al final es como que de lo agotado que estaba mentalmente de ese día y de todo en general me acabé durmiendo en mi cama vamos como si fuera un bebé haciendo la siesta cuando me desperté vi a mi madre y a mi padre hablando en la cocina pues sobre el tema y entonces mi padre me contó que había llamado a la madre de Mary y a la madre de Oliver para contarles lo que había pasado yo yo en ese momento odié a mi padre por completo por meterse donde yo no le había pedido que se metiera ¿vale? cosa que a día de hoy no me arrepiento de que hiciera eso sinceramente no me arrepiento para nada pero como entenderéis en la edad era en plan no porque me van a machacar el doble recuerdo que estuve sin hablarle a mi padre una semana o así casi si no hace la semana incluso igual pasó de la semana pero estuve sin hablarle bastante y yo no soy de dejar de hablarle a una persona por un motivo en concreto de la noche a la mañana no os funciono así pero ese día mira lo pillé así supongo y ya está como era de esperar estas tres personas al día siguiente me pillaron por banda y me llamaron de todo me cantaron las 40 llamándome cobarde que no daba la cara por mí mismo tal y cual en fin lo típico el curso acabó fue verano pasé un verano tranquilo supongo que porque entre que uno estaba de vacaciones tal y cual no hubo contacto hasta que volví en septiembre cuando entré en segundo de la ESO la cosa seguía igual se reían de mí por los pasillos e hicieron que perdiera el contacto con mis antiguas amistades se dedicaron creo que en verano supongo no estoy muy seguro pero es como que empecé a perder el contacto con todas esas personas que tenía yo en mi antiguo grupo de amigos poniéndolos a todos en contra menos mal que mira en el grupo actual que estoy de amigos los encontré a ellos y la mayoría seguimos juntos y me los quiero un montón y sé que no son así como estas personas bueno a ver que luego estaba Jimmy que bueno Jimmy estaba antes en ese grupo pero en fin cosas que pasan no pero si os soy sincero Jimmy en esta época por ejemplo me ayudó muchísimo llegó un momento en el que cogí depresión cerca de mitad de curso y no depresión de como dice ahora todo el mundo de ay es que tengo depresión porque estoy mal no 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 depresión diagnosticada por mi psicóloga ¿vale? porque la cosa no me escoraba yo me encerraba en casa dejé de ir a clases dejaba de comer casi apenas salía todo para no tener que cruzarme con estas tres personas perdí bastante del curso y sinceramente cuando volví pues las cosas como son era un curso perdido porque a mí me faltaban cosas por recuperar trabajos que entregar me había perdido un montón de teoría no iba a probar ese curso el tema de la depresión lo traté más cercanamente más amplio en un vídeo aparte que tenéis arriba a la derecha creo que por aquí o por aquí no estoy seguro es que siempre creo que es por aquí ¿vale? arriba a la derecha hablo de cómo superé la depresión que pasó en aquel entonces y si no lo habéis visto pues os recomiendo que paréis el vídeo aquí vayáis a verlo y volváis y seguís viendo ¿vale? en fin vamos a seguir con el tiempo pues mira estas personas se cansaron me dejaron en paz supongo que se dieron cuenta de que había cosas más importantes que meterse con una persona hasta cargársela mentalmente con los años pues mira lo vas olvidando no olvidarlo de porque sabes que eso pasó pero sí a superarlo en parte y en cuanto a Mary bueno os va a parecer curioso yo bueno Mary y yo tenía bueno tenemos un amigo en común ¿vale? un amigo de mi grupo de amigos el cual pues mira ellos dos se conocieron juntos en clase y pues a día de hoy se podría decir que son mejores amigos y un día este amigo me dijo oye me he hablado con Mary porque sabe que quedo contigo y me ha contado que le gustaría disculparse en plan quedar conmigo un día hablar las cosas tranquilamente porque cree que se lo que me lo merezco y mira al ser Mary y al acordarme de que con ellas quieras o no pasas buenos tiempos porque era una amiga muy buena y pues dije bueno mira vamos a escucharla a ver que nos cuenta y quedé con ella una mañana y sinceramente creo que me vino muy bien porque ayudó en parte a cerrar este paréntesis en mi vida me explicó tal y cual lo que había pasado incluso después de que me hicieran bullying y todo eso y ella lo admite yo me porté como una cabrona y me lo dice tal cual y lo sabe es consciente y vive con ello y yo le fui sincero mira no te voy a perdonar porque no puedo y tampoco quiero pero estamos en paz porque me di cuenta de que Mary había cambiado mucho dejó de ser de esa manera tan influenciable e incluso me contó que Mike y Oliver acabaron separados porque Mike se cansó de estar a la sombra de Oliver y Mary es la Mary de antes en parte es diferente porque ha madurado en muchos aspectos pero en el fondo sigue siendo ella ¿entiendes? yo bueno tengo ese buen rollo con ella y a veces cuando quedamos mi grupo de amigos y yo pues a veces se viene con nosotros como si fuera una más y no pasa nada no tengo ningún problema en que se venga con nosotros pero bueno esta es mi historia con el bullying lo que he oído por ahí lo que me habéis enviado ya sé que ahora mismo lo mío debe de parecer una tontería pero ya no es eso ya es depende de de cómo lo viva esa persona ¿vale? porque hay cosas más fuertes pero las puedes vivir de una forma muy grande y duele más y puede ser que sea una cosa una persona que esté sufriendo un bullying tremendo pero no lo vea tan fuerte en su mundo y lo lleve mejor por eso te digo que a veces no es solo el qué grande sea la situación sino cómo lo viva esa persona y no voy a mentir es la primera vez que grabo esto con una cámara que lo cuento tal cual del tirón y me siento yo me siento liberado en parte ya lo he contado alguna vez a un amigo tal y cual a mi pareja pero nunca me he atrevido a contar esto en público y creo que es en parte terapéutico me siento raro tío el haber contado esto o sea no sé es como pero bueno chicos espero que bueno con esto es que no sé qué moraleja tendría que ser esto no le hagáis bullying a nadie porque es que luego si te lo hacen a ti en el día de mañana las vas a pasar muy mal por eso hay veces que he visto a gente yo qué sé chavales que se meten con otro chico en el metro o algo y más de una vez me he metido con educación por supuesto pero en plan de oye tío déjate en paz y punto porque no porque llega un momento que si lo has vivido lo rozas muy de cerca entonces es como que te cuesta no saltar a mí al menos a mí al menos hay gente que sí que sé que lo ignora porque tampoco es de meterse en situaciones así y yo tampoco lo soy y no os penséis que soy yo el héroe del pueblo no ni de coña yo normalmente veo algo y me suelo callar me suelo ir por mi lado porque es algo que no me incumbe y tampoco quiero problemas pero sí que cuando veo algo en plan tema bullying a veces a veces me da por decir oye paramos esto o qué pasa pero nada lo que digo momentos puntuales en fin chicos espero que os haya gustado el vídeo que más de uno vaya recapacitado si tiene algo en lo que recapacitar yo espero que si hay personas así en este vídeo que se den una vuelta por su casa y piensen y bueno en cuyo caso lo dejaríamos por aquí muchas gracias a todos los que habéis participado en este vídeo ya sé que muchos más queréis participar pero si en algún momento alguien y yo estoy hablando totalmente en serio porque ya estos días ha estado pasando me envía un correo explicándome su situación quiere contármela por lo que sea porque si cree que tiene confianza en contármelo yo me lo voy a leer y le voy a responder porque me parece importante así que bueno chicos lo vamos a ir dejando por aquí ¿vale? así que muchas gracias por ver este story time me alegra saber que hay gente que apoya muchísimo este tipo de vídeos a pesar de no ser de Sonic y hoy mira hoy me he animado a grabar con la cámara porque creía que era un punto importante en este tipo de sección que parece ser que ha tenido mucho apoyo y me alegra así que en fin gracias sobre todo y nos veremos en otro vídeo ¿vale? así que ala Sergian SegaSonic se despide hasta pronto